Tienen mucho defecto de nacimiento los colmillos ¿No los tiene que? No, es un diente, este parte del diente O sea, son estos, son los intensivos Lo que tenemos aquí, estos son los colmillos de la mefante Parece que está roto, si no Si, si está roto Es que igual que entre nosotros, que hay diestros y zurdos, son refresantes también Y se ve por el, el pegace del colmillo Pero claro, no es, no es eso Que tiene un colmillo izquierdo súper grande y el otro por la mitad, entonces está partido Así, si, 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 si La columna de los colmillos